de la información nacional e internacional, y estas son las cinco para comenzar. Y los invitamos a todos a que nos envíen un mensaje, cómo amanecieron en esta mañana, en este lunes, y también para toda la semana. Ahí estamos en todas las plataformas digitales también para que se conecten con nosotros. En el momento de irnos a una pausa, quédense con nosotros, volvemos con más. Cinco cincuenta y cuatro de la mañana, con cafecito, Nina con tecito. Y ya, respondiendo sus mensajes, porque es que desde muy tempranito se conectan con nosotros, incluso antes de que empiece el noticiero, tenemos nuestra primera transmisión. Se conectan bastante. Facebook de Fuerza Informativa Azteca, así que miren, desde tempranito, juntos, amaneciendo. Oye, no sé ustedes, es la primera vez en la madrugada que siento un calor intenso. Horrible. En la Ciudad de México, pero ¿qué creen? De verdad, yo vengo de lugares que son muy, muy calientes, o sea, de verdad que las altas temperaturas hoy van a estar entre los cuarenta y los cuarenta y cinco grados Michoacán, por ejemplo. Pero en en esta madrugada me desperté literal sudando y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y es la primera vez en la Ciudad de México que siento una temperatura así de alta, ya me estoy desbaratando, oigan. No, a mí sí me han tocado varias solas de calor acá y son horribles, horribles, no se puede dormir. Imagínense que en este momento tenemos el aire del foro prendido cuando normalmente no está prendido. Bueno. Y de hecho pedimos que lo aparezca. Pero hoy sí, por favor, o sea, sí está. Sí, sí, sí. Y es que ya arrancó la primera ola de cinco que se esperan entre marzo y mayo este año. Por mínimo, y eso yo lo veo de verdad que puede extenderse, o sea, hablamos de agosto, septiembre, octubre, y de pronto continúan las olas de calor intensas, y te ha pasado que aunque llueva. Ah. Se se prende más el calor. Pero, pero a ver, el calor de julio, de agosto, ya ya es normal, es verano, pero en primavera estos calorones no eran común. Sí, no. Pero bueno, mire, así está el clima, ni modo. Platíquenos cómo amanecen, porque en diciembre nos decían, es que Veracruz, Oaxaca, Guerrero, estamos a temperaturas. No, Monse, por favor. Me quedo un cepillazo. Este, ahora, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Me quedo un cepillazo del chino. ¿Cómo les va en sus estados? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Qué andan haciendo? Ay, miren, alguien amaneció enamorado por aquí. ¿Por qué? Israel del ángel, ahí en YouTube. ¿Qué dice? Fuera, con ganas de que fuera lunes. Sí, un poco. Con nuevo trabajo. Aquí en el, en el Carla, buenos días. ¿Cómo les fue el fin de semana? Bien, tranquilo, esperando el partido de las chivas. Alexander, no se me olvida, ya sé perfectamente quién eres. Alexander Omar Bermúdez, el que va a mandar el desayuno. Qué rápido se fue sábado y domingo, sí. Sí. Me parece que todos los sábados y todos los domingos se van súper rápido. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, José Antonio Hernández Torres, buenos días, Alonso González, buenos días. Este fin de semana fue de hacer mucho que hacer, pero de esas veces, no sé si te pasa que dices, tengo demasiado estrés, déjame pongo casi casi a pintar la casa. Ah, no. No, sí, yo. ¿De fin de semana más bien? Ocho de la noche y ahí me tienes, ¿eh? Fue como de actualizarme de todas las películas del Oscar para. Ahí escucho. Para poder opinar a ver si está bien, bien ganado o no. Ya las vi casi todas. Las ¿Qué? Las películas del Oscar. Ah, ¿sí? Ahí está, ahí está, gracias. ¿Cuál te gustó más? No, va a ganar pobres criaturas, tiene que ganar. ¿Pobres criaturas? hola. Hola. Buen día. Yo me espanta, ¿qué pasa? El descanso no me alcanza, ya somos dos, quisieras, Nina. Bueno, ya veremos, ya veremos, Alex. Té de manzanilla, té de manzanilla, sí señor, hoy tocó manzanilla. Pero, ¿este de manzanilla con limón o algo así? Apple. Ah, este de manzana. ¿Manzanilla con manzana o manzana con canela? Pero Eric, ¿sí qué? ¿Cuál? ¿El té de manzanilla con manzana o manzana con canela? Manzana con canela, digamos, pues. No, no es manzanilla, muchachos, yo también pensé que era manzanilla, pues sabe a manzanilla. ¿Viste el partido de la América contra el Cruz Azul? Sí, sí lo vi. Metimos como ocho goles, pero no más valió. Exacto, no, 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 eso, celebramos un montón de goles, pero. ¿Y cómo quedan tus pumas, Angel? ¿Cuáles? Ganamos unas ceras. Ganando de la América, vamos. Muy cansado trabajé el domingo, venga, Armando, ánimo. Ánimo. Trabajé el domingo, pero con ánimo, sí, señora, es que, mire, hay que empezar la semana siempre con buen ánimo. Siempre, aunque de pronto. Siempre. Hay adversidades, problemas, es, depende cómo lo tome. Aunque de repente pierdan los pumas. Aunque vaya con cómo le vaya a usted. ¿Perdieron los pumas? ¿Sí? ¿Y dónde está Chava? No vino. Ah, perdieron, claro, como tres a una, tres a cero, ¿no? Tres uno. Tres uno. Claro, el debut de Chicharito, sí vi ese partido. Sí, sí lo vi, bueno, el segundo tiempo. Ah. ¿Dónde está la gente de los pumas? No aparecen. Feliz inicio de semanas, Salvador Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días. Arriba Chivas. Tres uno, bueno. A ver, ay, Alex. Poco a poco, ve, a mí me gustan los tacos de canasta, de lo que sea, me encantan. Todo lo que sea comida, le entramos. Ah, no, tú estás a dieta, dijiste. Toda la no, pero para los tacos de canasta que va a mandar Alex. No, solo para las galletas matutinas. No, yo ya le tengo que bajar. Es que empezar el día comiendo dulce, no es como, ah. No, yo aposté con Alexander Omar, tacos de canasta. Tacos de canasta en el Chivas América. Ah, Chivas América. No. No sé lo que es perder, no sé lo que es perder. En este inicio de semana usted elige la historia y es muy fácil, tienen que escanear el código QR que va a aparecer ahorita. Bueno, ahorita aparece y entonces eso lo lleva el canal de WhatsApp de Fuerza Informativa Azteca y ahí entonces van a encontrar tres opciones. Ahí está el código QR, escanelo, tome el celular, escanelo y vayas al WhatsApp de Fuerza Informativa Azteca y voten por la historia, pues que más les guste. Aquí les va las opciones. Vámonos con la primera opción. Y un padre y su hijo llevan días encerrados por un grupo de indígenas, pues tras un accidente automovilístico mataron a una mujer. Ahora su familia debe de conseguir medio millón de pesos si lo quieren ver libre otra vez. Y si usted va a salir de casa, ya sabe, tome nota y este es el clima en 30 segundos. Para el día de hoy se esperan muchas respuestas ante estas problemáticas y hablando de este tema, pagan por agua, pero no le dicen. Estamos en todas las plataformas digitales respondiendo sus mensajes, aquí estoy hablando directamente con la gente de YouTube, también con los que están conectados en Facebook, pero también estamos en Instagram, también estamos en TikTok, también estamos en Netflix, así que mire, opciones tiene para comunicarse con nosotros y tiene todas las plataformas digitales. Quédese con nosotros, damos una pequeña pausa y volvemos con más. Estamos ya en redes sociales leyendo sus mensajes, comentarios y saludos, aquí está Monsecita, arreglamos el cabello. Hay quienes los lunes le cuesta, así que mensaje especial para Milka, que le está costando levantarse para ir a la escuela, así que venga Milka, ¡arriba! Que tengas una buena semana tú y todos los niños que a esta hora sabemos que muchos de ellos nos están viendo, porque bueno, se están vistiendo para ir a la escuela, desayunando, el licuado de plátano con chocolate que no falte antes de salir de casa. Y ahí les da una motivación para que se levanten con ánimo. Ya vienen las vacaciones de Semana Santa, entonces se vienen dos semanitas de descanso para profes, para los papás, aquí estamos viendo a Erick que está feliz, porque también ustedes no, pero entonces ya se acercan vacaciones y después ya se vienen todas las de verano, entonces otros dos meses. ¡Feliz año! Los estoy animando, muchachos, animando. ¡Feliz Navidad! Poco a poco, Erick, poco a poco, mira. Primero Semana Santa, sí, Semana Santa. Mira, puentes, vacaciones, Semana Santa, verano, qué rico. Verano, fechas patria, felices, fiestas, Navidad. Las posadas también. También, prepárense con la piñata, el champú, todo. No, si no fuera por... Y para comentar, la mañana del sábado pasado una camioneta circulaba a exceso de velocidad, tantos problemas y... Hay cosas que se pueden evitar. Claro, y tantos errores que después por ir tarde, demás, no pasa nada, me salto el semáforo, voy a exceso de velocidad y ven nada más en que terminan cinco lesionados, nada de gravedad, pero pudo serlo. Ustedes no saben lo que me pasó el fin de semana, las voy a contar. Como yo vine fascinada y enamorada de Veracruz, me fui a desayunar comida veracruzana, aquí en un lugar, aquí en la Ciudad de México. Y las mesas están ahí, pues, viendo hacia la calle, en insurgentes. Y entonces estoy yo bien contenta comiendo y de pronto se escucha un pla, 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 ¿qué pasó? Resulta que un taxista se paró en la ciclovía. O sea, se frena justo ahí en la ciclovía para bajar, este, a su pasajero, y venía un ciclista. Bueno, el ciclista salió volando. Señores, fractura expuesta tenía ese hombre. ¿Cómo crees? Y casualmente el muchacho es de Veracruz. Y no tiene familia acá, no tenía quien llamar. Ay, no, oigan. Ahí nos quedamos con él un rato porque llegó la policía, bueno, mira, y te sientes bien, pues, vean. El hueso ha salido casi, casi. ¿Ah? Con el hueso ha salido y te sientes bien. No, no, casi, casi no. Tenía el hueso expuesto. Y entonces ese muchacho decía, ahora yo tengo que sacar una lana que no tengo contemplada porque tengo que ir al hospital, porque, bueno, ok, él decía, yo voy al seguro, pero toda la rehabilitación. Ay, no, qué caos. Miren, literal, no les muestro fotos porque ni siquiera las tomé, pero aplastado, o sea, los de, el pobre, pobre muchacho, de verdad, pobre muchacho. Y que lo reducimos a una palabra, imprudencias. Imprudencias, exacto. O sea, lo que acabamos de ver. Sí. Son cosas que se pueden evitar. Se pueden evitar porque hay gente que va respetando sus carriles, que va bien, que va con su casco, va con precaución, y en cuestión de dos minutos ya le friegan la vida a una persona que, miren, no pierden la vida por fortuna, pero ¿a qué se esperan entonces? Entonces, qué triste, de verdad, como tú dices, a veces, mira, tenemos, híjole, lo que nos alcanza para el día a día y este tipo de situaciones, o sea, de condiciones que no tenemos previstas, nos sacan de balance. A eso aumenta, le que no tiene familia este chavo y como él tanto. Y ¿sabes qué? Me pareció impresionante porque llega la policía al rato, ¿eh? Ya pasó alguien, lo ayudamos, lo vendamos, ahí entra todo, la verdad es que la gente luego, luego se volcó a ayudar, pero llega la policía, hay quienes dicen, no dejen ir al taxista, pero pues él arrancó y tampoco te lo puedes poner en frente, te lleva por delante también a ti, en fin. Y no, forma de placas, tomar Sí, sí, yo, aquí estoy con todo, llega la policía y le digo, Poli, vea que tengo las placas, ¿qué hacemos? ¿Y quién lo va a atrapar? Y yo, ¿cómo? Ay, no, qué vergüenza. Y le vuelvo, dije, bueno, igual no me entendió, Poli, vea, aquí está la foto y aquí están las placas, por si las quieren apuntar, y bueno, cometí una infracción. Sí, pero, ¿y quién va a atrapar al taxista? Yo, ah, bueno. No, pues si quiere luego. Mejor me voy, porque pues. Fíjate que cuánta cadenita de de malos este actos, ¿no? O sea, a lo que le toca a la autoridad, la chamba que le corresponde a cada uno, y por eso, mira, después la gente cae en los comentarios de ¿para qué voy? ¿Para qué voy denuncio? ¿No hace nada? ¿Cuándo lo van a agarrar? O sea, una bola de situaciones y de consecuencias que dices, qué barbaridad. De hecho, ahorita, al rato, me quedé, se llama Rodrigo. Ajá. Le dije, Rodrigo, dame tu número para escribirte y ver cómo estás, porque me queda la angustia de que es que ustedes no se imaginan semejante herida que tenía. Ay, no. No, y sí, la pregunta es, ¿quién le va a pagar al pobre? Ay, no. Y aparte, tenía una bici rentada de la ciudad, que quedó destrozada. Yo no sé si se la van a cobrar. Fuimos y la dejamos al lugar. Nueve. Yo no podía ni caminar, pero yo no sé qué va a pasar. Ya les contaré el segundo par. Este taxista y conoce de esta situación. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, nos enlazamos contigo adelante. Y bueno, atropellan a una adulta mayor en la que paque Jalisco. Y captan asalto a trailero en León, Guanajuato. ¿Qué dicen? Ya son las seis con treinta de la mañana y llegamos justo a la media y esta es la información. En el aeropuente de la media. Y es que estas intensas olas de calor ya nos pegaron a todos, pero ¿a qué se derivan estas contingencias ambientales? Sobre todo, que se presentan en la zona metropolitana del baile. Las acciones definitivamente pueden hacer completamente el cambio. Mira, por ejemplo, el fin de semana hubo un concierto del Festival de Música Electrónica en el autódromo. Y como Andrea, varios, ¿eh? ¿Usted qué piensa? Lo leemos a través de las diferentes redes sociales. Coméntenos qué piensa a través de esta situación. Ya comienzan las olas de calor y usted, ¿qué va a hacer? Bueno, ya se acabó el tiempo. Ustedes decidieron con qué historia arrancamos esta semana y entre las tres opciones hubo un... Y volvemos a hacer contacto con el hombre del amanecer. Adelante, Isidro Corro. Ahí estamos comunicándonos contigo. No, no está Isidro. Más adelante, hace más contacto con el hombre del amanecer. Ya sabemos que estaba en un incendio, seguramente alguna actualización nos tenía, pero bueno, en estas cuestiones de comunicación de pronto... Llegan a fallar, pero estaremos al pendiente más adelante. Quédese con nosotros, vamos a una pequeña pausa y volvemos con 6.40 de la mañana, estamos en redes sociales y quiero platicarles que estamos en un experimento social. Bueno, Nina, yo voy a leer sus comentarios y por aquí dice, ya se siente el calor. Bastante, bastante, bastante. Dice, de la nota que acaban de sacar de los tacos, dice, ya tengo hambre. Se me antojaron todos. Todos. Yo sería el niño, el pequeñito que dice, yo quiero... Oigan, este, Gisela preguntaba ahorita en Facebook que si podíamos repetir el número de la esterilización. Apunten, se los dejé ahí anotados, anotado en Facebook, pero de todas maneras, por si quieren, se les fue el número. Que también hay número de extensión. 55 50 38 17 00 extensión 7199. Ahí está. De todas maneras, lo dejé en Facebook apuntado para que quienes estén interesados, es importante. Recuerden que es parte de la responsabilidad de tener una mascota, alimentarlo, cuidarlo, vacunarlo, esterilizarlos. Cinco de tripas, cinco de sudaderos, cinco con todo, joven, aquí andan pidiendo tacos, ¿eh? Hay hambre, muchachos, es que ya a esta hora hay hambre. Bastante. Unos de asada con guacamole. Unos al pastor. Uf, oye, de los que habíamos sido, ¿en qué partera que estábamos ahí, este, comiendo taquitos después de la nota de la bicicleta? Ah, los del güero. Los del güero. Qué delicia de tacos. Qué delicia. Por ahí en la colonia del Valle. La colonia del Valle. Después de una ardua movilización que tuvimos esa mañana. Bueno, comimos bastante, Argelia. Muy bien. Sobre todo. Fíjate que el otro día llegué a un puesto de tacos de canasta. Dijeron, ¿cuántos? Pensé que eran del tamaño de Michoacán. Allá son así. Entonces, normalmente me pido. Bueno, ¿cómo así son aquí? Sí, sí, lo odio, más grandes. Allá, en el último fin que estuve en Zamora, dije, mira, ¿de aquí a qué regreso? Me pedí dos órdenes y un huevo. A ver, pero ¿cuántas son? ¿De cinco? No. O sea. ¿La orden es de cuánto? La orden es de nueve. ¿Qué? Sí, o sea, yo me sorprendí. No. Argelia, ¿te comiste dieciocho tacos de canasta? Dieciocho taquitos. Y un huevo. Un huevo. Pero eran, o sea, están más, están más pequeñitos que los de aquí. Entonces, el otro día compré aquí tacos de canasta y el primo dije, déjame ver el tamaño, ¿por qué no? Yo en diez tacos, y sí son más grandes, pero... Me comí quince. No dieciocho, sino unos quince. Me comí seis. ¡No! ¿Cómo? ¿Tú cuántos te pillaste a comer? No, dos. ¿En serio? Sí. Mira, ya sí, tres. ¿En serio? Yo será que más bien hago como dos comidas fuertes al día y una más fuerte que la otra. Por eso en una como mucho. Y hay días que no me da hambre. Y aquí hacemos muchos, o sea, aquí de repente compramos taquitos de canasta y los viernes nos vamos todos a comer taquitos de canasta. Hay que avisarle a Lalo que aumente, ya no son veinticinco tacos, sino unos cincuenta, más o menos. Sí, la verdad es que corre bien. Estoy respondiendo sus mensajes, ¿eh? Aquí dice Ana que le envía saludos a su mamá, Celia, que le extraña mucho y que se encuentra en Hidalgo. Ana, mándanos un video. Al WhatsApp, de hecho es primera línea, y le dices, mamá, tienes que ver hechos primera línea mañana tempranito. Y aquí sacamos el mensaje. Sorpréndela, ándale, ánima, te Ana. Correcto, es un buen detalle. Si va a ser su cumpleaños, sería de su santo, solamente quiere felicitarla, le extraña, lo que sea usted, mande su mensajito. Mira, ya me están diciendo aquí, Argelia come mucho. Bueno, pero está bien. Argelia come muy bien. Ustedes que se levantan a esta hora también temprano como nosotros. Esto, me lo corto, pásame una tijera. O nos rapamos, o mira, ya. Lo que usted también se levantan tan temprano como nosotros, pues es que hay que mantenerse muy bien alimentado para poder resistir el día. Yo les confieso que a las cuatro de la mañana a mí ya me rugen las tripas. O sea, ya. Yo antes de venir al aire, sí, como. Y saliendo también. Saliendo también. También. Sí, frutita, después unas galletas, Otto llega con las tortas. Dice Pamela, los tacos del güero en la del Valle son fabulosos. Aparte, no hay tacos. Uf. Aparte, no solo hay tacos, sino tortas. Uy, sí, sí, sí. El otro día, ahí en los tacos del güero me comí una quesadilla al pastor con queso que no lo había probado. Las tortas sí, son buenísimas. Pero la quesadilla al pastor con queso, no, 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 son. Imagínese que no cierra, no cierra de tanto. Ya me antojé. Mira, dice por aquí uno. Dice Adriana Hernández, Argelia, tengo que pensarlo para invitarte a comer. Sí. Piénselo dos veces, porque la verdad no salgo nada de económica, si me invito. Monse, ven acá, Monse, ven acá, ven acá, ven, 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 ven para acá, ven acá. Ven, 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 ven. Ah, pues tienes que gritar. Es real. Es que ven, 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 ven. ¿Qué está pasando? La gente está muy curiosa con tu cabello, que sí es real. Vamos a, a ver, yo te voy a echar un jalón y tú dices, si se cae es peluca, ¿sí no? Aquí no hay tensión, es real, es real. Yo sí, yo sí, el primero sí fue real. El primero sí fue real. Ay, ven, ya te, 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 de todos los jalones que nos da, mira ya, mira ya. Es real, muchachos. Es real. Todos envidiamos el pelo de Monse. Monse, qué guapa. Ay, Monse. Ya te salieron los admiradores. Ya te salieron tus fans, ven. Va, ok. Mira, aquí hay un comentario que yo quería hacer, dice, qué risa una quesadilla con queso. Yo voy a confesar algo. Cuando yo llegué aquí, yo pedí, señor, me da dos quesadillas y entonces me dijo, ¿de qué? ¿Cómo que de qué? Pues de queso. Y entonces. Eterna pregunta. No es que de verdad. ¿Tú también eres, tú eres de aquí de la Ciudad de México? No, no, no. Vámonos con más información y, bueno, vamos a presentarles, estos son los peluches. Lunes de, ay, trámites engorrosos, a veces cuestan. Vámonos a la calle con nuestro compañero Armando Martínez, buenos días, ¿cuál es el trámite del día, hermano? Taptaron a un famoso artista en la Ciudad de México. Imagínate que si fue a comer que saudías, ¿cómo las habrá feliz? ¿Con qué soy yo, creo? Andaba muy contento paseando en bicicleta. ¿De quién se trata? Antes de irnos, estas son las rapiditas. Casa que ya muchos nos empezaron a escribir. Chao, chao, nos vemos, hasta luego, hasta luego, nos vemos mañana. Ya se están despidiendo. Hay quienes se van a trabajar, se van a la escuela, ya están despidiendo, ya van saliendo. Árima a toda la gente que ya está también desayunando, ya se abrió el debate aquí, quesadillas con queso, sin queso. Práctenos en redes sociales, nosotros seguimos leyendo, recuerden mandarnos un video de cómo empieza su día, puede ser felicitada una persona, a su esposo, a su esposa, a su amiga, algún familiar. De hecho, por aquí preguntaba Yesenia, ¿cómo hago para enviarlo? Les recuerdo el WhatsApp, de hecho, es primera línea, 5636-06-2165, para que nos envíen un video, porque Yesenia, por ejemplo, en este caso, quiere mandarle saludos a su mamá, también por allá, alguien decía, quiero mandarle saludos a mi mamá Salida, pues manden todos esos videos al WhatsApp. Así es, y estaremos pendientes, recibiendo cada uno de ellos, que tengan excelente arranque de semana, nos vemos mañana en punto de las 5.40. Bien, tempranito, ustedes se quedan con estos años.